Bueno, yo no he sido notificado, me entero por algunos amigos que me han comentado porque no he tenido la oportunidad ni siquiera de leer el medio donde salió la noticia, pero igual el comportamiento de nosotros tiene que seguir. Esto es una discusión de la que hay que apartar. Esta discusión se va a dar allá en la Procuraduría, donde nosotros demostraremos que ahí no hay conflicto, ahí no hay extralimitación de funciones, que entiendo que es lo que están planteando, y allá se discutirá si es o si no es. Mientras tanto, seguiremos haciendo el control político, seguiremos haciéndole propuestas a la ciudad, seguiremos trabajando por Valledupar. Concejal, si hay méritos, si el Procurador encuentra méritos y le da la razón al gerente de Valledupar, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, yo desconozco cuál será el paso a seguir, pero yo lo que entiendo y tenemos claridad todos es que ahí no hay ninguna extralimitación de funciones, porque es que lo que están argumentando es que nosotros en unas conclusiones le exigimos al gerente actuar en un u otro sentido y lo que nosotros tenemos claro es que la única manera de nosotros ordenar algo desde el Consejo es con un proyecto de acuerdo o con una proposición. Las conclusiones de un debate son simplemente un resumen, un balance y una sugerencia, si se quiere, sobre un tema que se haya tratado en el Consejo.